Es muy desagradable estar escuchando a ese señor Carlos, con sus diminutivos, los muertitos, las cabecitas, etc. ¿Por qué no lo corren, hecha a perder el programa? Porque resultaría corridito. Esa mujer que siempre habla para criticar a Carlos, es un verdadero higadito. Además, insiste. Pobre mujer. Quiere que se haga lo que ella dice, y hasta entonces dejará de molestar. Seguro está sola, porque nadie aguanta a una persona así. Además, se cree el centro del universo, porque a mí me encantan los comentarios y los diminutivos de Carlos. Bueno, dos cosas. Originalmente, el mexicano así se expresa. Es tal su cortesía, es tal su... ¿Cómo se llama esto que eres? Condescendiente con los visitantes. Es un anfitrión, es cálido. Obsequioso, obsequioso es una palabra. Así es, obsequioso, con los visitantes. Y esa característica tiene. Pero hay una película que tiene una escena que están en una mesa, ¿quién se acuerda? Y entonces uno le dice, páseme la salescita, y luego páseme una tortillita, y páseme la salsita. Y voltea de plano que ya está borracho el otro y le dice, como vuelva a pedirme algo con diminutivo, lo mato, porque eran muy broncudos en tiempo de la revolución. Y además venían armados, pues sí. Bueno, pues ya no tengo apeto. Don Agapo. Don Agapo. Ya no tengo apeto. Es que después de que sucede eso, él se queda callado, no hace ya ningún comentario, ni pide nada, entonces se acerca el anfitrión y le ofrece algo más de alimento. Dice, no don Agapo, ya no tengo apeto. La tumba de Mario Moreno Cantinflas, dice, parece que se ha ido, pero no. Aquí estoy. La de Ricardo Flores Magón, una lucha intransigente por la justicia social. Eran los del periódico. Regeneración. Jaime Torres Bodet, esta piedad profunda es tierra mía. Aquí, si avanzo, lo que toco es patria, presencia, donde siento a cada instante el acuerdo del cuerpo con el alma. El epitafio de Amado Nervo es largo, pero todos ustedes lo conocen. Dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, etc. El arquitecto de mi propio destino. No, eso no lo dice ahí. ¿No? No. A ver, dice, Lord Byron. Aquí reposan los restos de un ser que poseyó la belleza sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad, y todas las virtudes de un hombre sin sus vicios. Uy. A ver, Grucho Marx, dice en su tumba, disculpe que no me levante. Pero la de Lord Byron es la de su perro. No, la de él. Ah, sí, sí, para su perro. Aquel que se le cayó, ¿se acuerdan? Van en un barco y se le cae el perro al agua. Al mar. Y luego grita, capitán, capitán. Y el primer oficial le dice, ¿qué? Se cayó mi perro, ¿y a poco cree que me van a permitir que pare el barco porque se cayó un perro? No, no recuerdo. Entonces se avienta él. ¡Ah, qué barco! Paren máquinas porque ahora sí hay motivo. Hombre al agua, grita y se brinca. Sí, 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 y los rescata. Sí. A ver, Platón, esta tierra cubre el cuerpo de Platón, el cielo contiene su alma. Hombre, seas quien fueres, respeta las virtudes y eres honrado. Cristóbal Colón, a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón, aunque éste siempre se ha discutido dónde están sus restos y no se ha averiguado. Ni se sabrá. Ni se sabrá. Karl Marx, los trabajadores de todas las tierras se unen. Y abajo decía, dice, los filósofos sólo han interpretado el mundo de varios modos. El punto, sin embargo, debe arriesgar. Sí. Alejandro Magno, una tumba es suficiente para quien el universo no bastara. A ver, ¿qué más? Por aquí hay algunos. Ah, Molière. Molière. Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien. No era su nombre, pero tomó ese. Eh, Pokélan. Sí. A ver este. Shakespeare. A ver, Guillermo. Buen amigo, por Jesús abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. ¡Ay! Martin Luther King. Libre por fin. Libre. Libre por fin. Gracias Dios Todopoderoso, soy libre por fin. Ah, ese es, así remata su famoso discurso en Washington, de miles y miles de personas. Tengo un sueño. Ah. Miguel Teunamuno, solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. Muy bueno. Contradictorio. Eh. Leonardo da Vinci. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. Solo un genio se expresa así. John Wayne. John Wayne. John Wayne. A ver. El de John Wayne, este actor estadounidense, dice, feo, fuerte y formal. En español, además. ¿En español? ¿Ah, sí? Sí. Él pidió que así. Jardiel Poncela. Enrique Jardiel Poncela. Ahora, si queréis los mayores elogios, moríos. No, sí, claro. Cierto. A ver. Arthur Conan Doyle, el papá de Sherlock Holmes. ¿Algún es? Verdadero acero, hoja afilada. Arthur Conan Doyle, caballero patriota, médico y hombre de letras. Orson Welles. No es que yo fuera superior, es que los demás eran inferiores. Sócrates, antes de morir, ¿qué me he bebido qué? Le dieron la cicuta, un veneno muy activo que le ofrecieron, porque estaba ya sentenciado a muerte. A ver, John Sebastian Baca. John Sebastian Baca. Desde aquí, no se me ocurre ninguna fuga. Eres ya sonido. Evita Perón. Volveré y seremos millones. Ah, muy bien. Eso fue parte de un discurso. Eso sí. Debe ser. Isadora Duncan. A ver. Tierra, pesa poco sobre ella. Pesó tan poco ella sobre ti. Ay, es que esta tenía alas en los pies. Tierra, pesa poco sobre ella. Pesó tan poco ella sobre ti. Isadora Duncan. El marqués de Sade. Si no viví más, fue porque no me dio tiempo. Arquímedes. Un cilindro sin escurrito a una esfera. ¿Qué querría decir con eso? Arquímedes fue aquel de Eureka, ¿verdad? Arquímedes es el que descubre la forma de obtener el peso específico de las cosas. No importa que su forma. Y se cuenta que se levantó encuerados o estaba. Encuerados salió corriendo a la calle diciendo Eureka. ¿Qué significa? Lo encontré. Un cilindro circunscrito a una esfera. A ver, este. El actor que prestaba su voz a la caricatura Vox Boni. Eso es todo, amigos. That's all, folks. Sí, el de Agustín Lara es también muy bonito. ¿Cómo está? Está ahí en la rotonda de los... Mis pobres manos a las quebradas. Y están dos manos ahí, dos manos. Porque se le tomó un molde. Quebradas, sí. Sacrificadas, sacrificadas. Bajo tus pies. Bueno, Betty Davis. Lo hizo a la manera difícil. Nicanor Parra. Voy y vuelvo. Así.